¡Vamos! Enamorada, enamorada Por eso tengo que sumar, tengo que sumar, tengo que restar, tengo que restar Muy despacito, muy despacito, sin nadie a mi lado, sin nadie a mi lado Besos perdidos, besos perdidos, besos ganados No, 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 no vengan a golpear mi corazón No, 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 no vengan a llamar, porque es error No, 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 no vengan a golpear mi corazón No, 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 no vengan a llamar, porque es error Tengo mi corazón, bye bye Tengo mi corazón, bye bye, cerrado por balance Tengo mi corazón, bye 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 Tengo mi corazón, bye bye bye